hola amigos buenos días por fin llegó algo que yo quería más que nada no como un capricho sino como un servicio a todos los clientes que necesiten no de mi ayuda sino de este aparato así que ya saben que a partir de ahora después le vamos a ir colocando un precio accesible vamos a ir realizando y salvando los discos que seguro más de uno tiene doblado les muestro primero una fuente eso demuestra que es un equipo eléctrico segundo una funda una tiene características especiales tiene un velcro de cierre y es una especie de lona dura pero que viene aquí un cable esto como le llamamos nosotros los viejitos vendría a ser una bolsa térmica que genera un calor parejo no muy fuerte y sirve para algo fundamental que ahora les voy a mostrar aquí está el producto en sí voy a abrir manual de instrucciones y aquí señores lo tenemos nuevito como pesa esto debe pesar 7 u 8 kilos aquí lo tienen básicamente es un plato de aluminio con un divisor interno de protección me imagino que no hace falta que les diga lo que es esto no es el sueño de cualquier no coleccionista de vinilos es el sueño de cualquier vendedor de excelencia tener productos para poder ayudar dar una mano y arreglar los discos que todos tenemos en algún lugar que no podemos usar la famosa máquina que repara los discos doblados aquí lo tenemos así que se agrega este producto ya a la importante línea de accesorios que nosotros tenemos